Siguiente abrazo para tu para la cama para las papas para las papas Siguiente abrazo para que vente cordia ¡Oye Ciquillo! La cabeza de arriba la cabeza de arriba de la revolución ¡Fuera! 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 ¡A mis amigos! ¡Ocas! ¡Donde voy! ¡Ocas de noche! ¡Ocas de noche! ¡Donde voy! ¡Mañana! ¡Fuera! ¡Y ahora cantamos! Pasado y cuando mi mente ¡Como dice chicas! Llorarás sin los queridos ¡Eh! 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 Llorarás sin los amados ¡Eh! ¡Eh! El canteón se da mi cuerpo y no ¡Venga los valores! ¡Eh! El dicho se da mi cante ¡Vamos a seguir! No hay nada cuando me vaya ¡Vamos a pasar! ¡Eh! 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 Ya sabrás ¡Eh! ¡Un cariño! Mañana Cuando te vayas ¿Quiere? Si les querido ¡Vamos! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Para paz el maestrito! ¡Vamos, tu cariño! ¡Vamos, amorosa! ¡Muy ayer! ¡Poco a ver! ¡Poco a ver! ¡Poco a rinco! ¡Rasa! ¡Rei! 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 Mañana, cuando me caen y llengan ¡Y a los tres! ¡Pues a con! ¡Cuando viene el primer! ¡Como dice la mujer! ¡Rei! ¡Y una vez! ¡Que me ha querido! ¡Rasa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Eso sí! ¡Buenas mañanas me voy a ir! ¡Va a la mañana donde estaré! ¡Llorando, llorando aquí en el marido! ¡Llorando, llorando aquí en el marido! ¡Como dice la mujer! ¡Poco a solipo yale, llorando aquí en el marido! ¡Como dice la mujer! ¡Poco a ser la mujer! ¡Poco a solipo yale, llorando aquí en el marido! ¡Poco a solipo yale, llorando aquí en Los Krändes! ¡MOMIL gehe parte marcha! ¡Rasa un beso de las cosas! ¡Poco dice la'mante aquí en los hinten! ¡Poco a solipo yale, llorando aquí en laícula! ¡Ey, 큰 Lizzy! Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Ahí ¡Wuévite, baba! ¡Toma! ¡Muévete, mamá! ¡Muévete, mamá! ¡Esta! ¡Y toma! De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! ¡Vámonos! ¡Seguimos, seguimos! De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré ¡Como dice! De una chiquita bonita, preciosa, muy linda De la cintura pa' arriba ya no te molestaré ¡Vale! ¡Los cantamos! Ella es mi adoración mi vida ya que me contaba ¡Muy bien! ¡Ay! Ven Salita, Salita ¿Dónde estarás? ¡Muy bien! Estarás haciendo chiquito la linda ¡Seguro está con los otros! ¡Jajey! Con mucho cariño a mis amigos de Barranca ¡Vamos ahora! Solo por ella ¡Los cantamos! Toda la noche de este soy Yo Salita Yo te tengo en mi canción Cuando entiendo que te mostrara ¡Pero ya no sufres hermano! Toda la noche de este soy Yo Salita Yo te tengo en mi canción Cuando entiendo que te mostrara ¡Los cantamos! ¡Que se vaya! No te despiertan mi tarjeta Te llamo ¿Te gustó? No te despiertan Algún día me lo pagará Solo recuerdo con la bala Y me pongo mal Y me pongo mal Looo No... Ay... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, yo no soporto mal Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, yo no soporto mal ¡Eres una gracia, arriba el abracito! ¿Dónde están las polomones? ¡Que no soporten los pocos ilegales! ¡Que no soporten los pocos ilegales! ¡Que no soporten las vacinas! ¡Que no soporten los pocos ilegales! ¡Eh, eh! ¡Fino de esos! ¡Oh, viva! ¡Fino de esos! ¡Oh, viva! ¡Fino de esos! ¡Oh, viva! Aquí, allá ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Vamos a ir! ¡Y ahora cantamos todos! ¡Oh, viva! ¡Voy! ¡Ay! ¡Aquí, allá! ¡Idolo reinforce el otro! ¡Witharyn! ¡Orый disc vediamo devol door! ¡Voy! ¡In haber unas vueltas vale! ¡Ed馬, passed! ¡Zasiamo! Así eres tú, así eres tú, todo en la vida me tratas más. Así eres tú, así eres tú, yo no soporto. ¡Oba, dice la mujer! Así eres tú, así eres tú, todo en la vida me tratas más. Así eres tú, así eres tú, yo no soporto. ¡Vamos así! Así eres tú, siempre me tratas así, chiquita arriba. ¿Qué pensabas? Voy a dar cuenta de memoria, un poquito que ya es. Porque la de azúcar, la traicionera, yo me estaba soltando a saber. ¡Osa! Siempre me lo que llores, siempre me lo que sufrir. Siempre me lo que llores, siempre me lo que sufrir. ¡Vamos así, cuando me llores, siempre me lo que sufrir. ¡Vamos así, chiquita arriba! Siempre me lo que llores, siempre me lo que sufrir. Y a dar cuenta de memoria, un poquito que ya es. ¡Vamos así, chiquita arriba! ¡Vamos, Rony! ¿Cómo se gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Toca y toca y toca y toca y toca y toca ¡Vamos, Rony! ¡Ahí! ¿Cómo lo que dice? El Chapadillas Ella no se mueve ¡Para conseguirse! ya pasó ¡Adiós! ¡Adiós!